Pasarte a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi Y sin embargo sigue unida a mi existir Aunque pase un milanio yo te amaré Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai